A los hombres de valor se le componen canciones La historia de un gallo fino les voy a contar señores Al que apodaron el queso, victoria hay alrededores Las carreras de caballos siempre fueron su pasión Al igual que las mujeres las que entregó el corazón No había quien la igualara por toda aquella región En las carreras a pie le decían rayo veloz Porque volaba en la pista como si fuera un ciclón No le miraba ni el polvo cuando daba el arrancón Un saludo a la bruna seca y el potreo Y échenle con paz Era un cuarto de milla su potranca preferida De Cristo la había traído para formar su cuadrilla Que la llamaba la Susi, era de muchos la envidia Aquella tarde de marzo presente la tengo yo Aquellos doscientos metros con la muerte los corrió Siendo la última carrera fue la única que perdió Carretera de Toluca siempre lo viste pasar Pero nunca imaginaste que en tu suelo iba a quedar La vida de aquel valiente al que iban a traicionar Margarito se llamaba Siempre fue un hombre de honor De los callos de pelea no había otro mejor Todo el pueblo lo recuerda por su coraje y valor Ya me despido cantando pido permiso por eso Por el rumbo del potrero quedó por siempre un recuerdo La historia de un gallo fino al que apodaron el queso Y ya me despido cantando pido permiso por siempre un recuerdo Y ya me despido cantando pido permiso por siempre un recuerdo